Música Boker 2 vamos a seguir con las clases de antes y después número 4 en la cual estamos viendo todo lo que ocurrió pre-Bereshit como está reflejado e insinuado en lo que ocurrió post-Bereshit Empezamos hablando del pre-Bereshit Akadosh Baruj Hu va a ser, antes de tener dos lados en él, dador y receptor, era una sola cosa Esa sola cosa no la puedes llamar ni dador ni receptor Es un todo en uno Para ser dador y receptor, ¿qué tuvo que hacer Hashem? En palabras un poco rarísimas, ¿no? Pero dividirse Y parte, no, no, dividirse Y parte de él ser dador y parte de él ser receptor Según la línea que siempre manejamos que creo las almas primero Las almas, ¿qué son? ¿De dónde vienen? De él Entonces, parte de él se convierte en Almas receptoras Que valen por sí Y son un ser Y son un ente Y entonces Debe de haber un nombre Al dador ahora Y un nombre al receptor Entonces, los nombres básicos son Akadosh Baruj Hu Ushhinte ¿Qué es Shechina? ¿Qué es la Shechina de Hashem? ¿Y qué es Hashem? ¿Cuál es la diferencia entre la Shechina y Hashem? Entre Akadosh Baruj Hu y la Shechina La diferencia es Que Akadosh Baruj Hu es La parte dadora Y la Shechina es la parte Receptora De nuevo Todo era uno Y ese uno se dividió en dos Dador y receptor Sigue siendo uno Sigue siendo uno de un lado Claro Porque es La misma esencia Pero Al separarse Se hicieron dos Ejemplo Ejemplo De nuevo Vemos el ejemplo En lo que ocurre Post-Bereshit El concepto de Embarazada Mientras el bebé Está adentro ¿Qué es? Es un ser entonces Es un ser Al salir Y separarse Son dos seres La mamá es Dadora Y el bebé es receptor Aunque en un inicio Estaban Juntos En un solo ser ¿Cuál es la misión Que Dios Se pone? Es lograr Conexión Entre El dador Y el receptor Es decir Leshem yhud Kuchaber yhud Ushhinte Eso indica Que va a haber interrupción Están separados Sí, pero no separados Y ya Separados Con dificultad No sé en qué porcentaje De dificultad Pero con dificultad De unirse de regreso La dificultad Causará Que no va a ser fácil La unión De tal forma Que cuando se logre Es wow Ejemplo de la humanidad Post-Bereshit Mamá e hija Padre e hijos No importa Eran Estaban Eran uno Eran un ser Al separarse ¿Qué pasó? El ente Llamado hijos Tienen ego Tienen libertad Se creen Que valen por sí Y lo valen Y eso ¿Y eso qué causa? Que no necesariamente Te busque para un abrazo O para un consejo No necesariamente Habrá conexión Con ellos ¿Qué pasa cuando A pesar Del ego A pesar de las Dificultades Dificultades Viene y te abraza Viene y te pide bendición Viene y te pide consejo ¿Cómo te sientes? Wow Esa es la esencia De la creación Dador y receptor Avinu Vaní matem Hashem es nuestro padre Nosotros somos Los hijos Y la relación No es fácil Tiene mucha interrupción Creemos que valemos Por sí Creemos que No necesitamos De nadie Ni de Dios Si piensa Equivocadamente La persona Y cuando tú Logras esa unión Entre Akadosh Baruj Y la Shechina Entre Akadosh Baruj Y su pueblo Entre el creador Y la criatura Wow ¿De qué depende La unión Entre Akadosh Baruj Y la Shechina? Depende De qué acción ¿De qué? ¿De qué? Depende Más De la Shechina Que de Akadosh Baruj Akadosh Baruj Siempre está En estado De dar La pregunta Si la Shechina Está en estado De recibir Padre e hijos Normalmente Siempre los padres Están dispuestos De dar La pregunta Si los hijos Quieren recibir No es igual El estado inicial Que el estado Después de separación A pesar de la dificultad Volver a unir Ese es el trabajo Es lo que evita La Nama De Kisufa Porque ya es con un trabajo Y un esfuerzo Imagínense una mujer embarazada Que la digamos ¿Para qué quieres aliviarte? Ya lo tienes adentro Ya No No Me falta la parte De Dar Y la parte Después Recibir La conexión Es de dos Vías Hashem Está reflejado En la creación Cuando vino A Kadosh Baruch Hu Y dijo Hagamos al hombre Vamos a hacer el hombre Con esa imagen Y semejanza Es decir Que habrá un Parecido Entre la creación Del hombre Y todo el proceso Inicial Que mencionamos De Kadosh Baruch Hu Donde Fíjense lo interesante A Kadosh Baruch Hu Creó al hombre Y a la mujer Zahar Y les llamó A ellos Dos Adam ¿Qué quiere decir? Que Adam y Javá Juntos Se llaman Adam Cuando uno lee la Torah Se encuentra con una Pequeña dificultad De entendimiento La Torah En Bereshit Habla de los seis días De la creación Cuando llega El sexto día De la creación ¿Cómo aparece? Y dijo Dios Hagamos al hombre Con esta imagen En semejanza En el viernes de la creación Zahar Zahar Y dijo Y dijo Lotov Ejeyot a Adam Levado Lotov La opción literal No es bueno Que la persona Esté sola Eselo Ezerkenegdo Ni modo Dios pensó Que no es bueno Que esté solo Entonces le dijo Le haré un Le haré un Una pareja Pero espera En el día viernes De la creación Dijites ¿Qué ya les hizo Zahar Y en el que va? Respuesta Básica Ahí habla De lo que ocurrió El viernes Sin entrar en detalles Hombre y mujer Los creó Total El viernes ¿Quién se creó? ¿Adam y Javá? Después habla En detalles Cómo fue Como en cámara lenta Fue así Después así Después así ¿Cuál era el estado De Akadosh Baruj En el paso Primero De Elensof? ¿Qué era Hashem? Zahar o Nekeba Dador o receptor Ya hablamos Que Zahar Nekeba Es dador Y receptor ¿Cómo era Hashem En la etapa De Elensof? ¿Hablen? Los dos Por lo tanto La creación De Adam y Javá La cual Hashem Cataloga Le haré como yo Como tú ¿En qué? Que de inicio Es Dador y receptor Pero ¿Cuál ser De inicio Dador y receptor Que es Ni dador Ni receptor ¿Entendimos? Por eso Están pegados De espalda Porque no puede Haber relación De esa forma Entonces Uno no puede ser dador Y el otro no puede ser receptor Para ser dador Y receptor ¿Qué hubo que hacer? Separación Separación Y cuando dice El Pazuk Y agarró A Kadosh Baruj El Tzela ¿Qué es Tzela? Costilla Costilla Dicen ciertos Comentaristas Mal traducido Se dice Costilla Mal traducido Porque Tzela El lenguaje De la Torah Es lado Y el Tzela Tzela Es lado Entonces Y agarró Hashem El Tzela Significaría Y agarró El lado Es decir La otra La espalda Que es un lado Lo cortó Nesira Y ahora Lo separó Vaizgor Basar Tachtena Cerró carne De las dos Espaldas Y ahorita El receptor Y el dador Se pueden parar De frente Y ser dador Y ser receptor ¿Ah? Negdo es de frente Negdo Que neget Que neget No es en contra Si esa es Esa explicación Pero en lo literal Era Y se puso Que neget Se puso En frente No en contra De Se usa también Que neget Como en contra Que estás en contra De Dios Le neget Es En frente a mí Que negdo Ahora el dador Y el receptor Cerramos con la idea De Entonces La misión De Hashem ¿Cuál es? Que haya Conexión Entre él Y quién Sí Pero Israel Se llama Pero quién es La Shejina En ti ¿Qué es La Shejina? No, no, no En tu ser Mi alma La conexión Es entre Hashem Y mi alma Pero fíjense Algo muy importante Muy importante De la misma forma Que hay necesidad O es la misión Que haya conexión Entre Hashem Y mi alma Si no hay conexión Entre Hashem Y el alma ¿Qué estado Se llama ese? Caret ¿Qué es caret? Corte ¿Corte entre qué Y qué? Entre el alma Y Hashem Caret Otro nombre Que se le da Galut Galut es Exilio El alma Está en un estado De exilio Ya que no está Conectada Al creador Un estadio De Geulah Un estadio Maravilloso Es Donde hay conexión Entre el alma Y Hashem Entonces el alma ¿Qué es? Nekevá Receptora ¿Estamos? A la vez En un nivel Inferior La Neshama Es mi Dadora Y mi cuerpo Es Mi receptor El receptor De ella De la misma forma Que hay relación Entre la Neshama Donde él es dador Y la Neshama Es receptor A nivel de persona A nivel de persona La Neshama es su dadora Y el cuerpo es su receptor Fíjense Fíjense ¿A qué lleva eso? ¿A qué lleva eso? Ciclo Moshe Llámame a Yuda Que venga rápido Yuda ¿A qué nos lleva eso? Que puede haber Escuche bien Relación y conexión Entre la Neshama Tuya Y Dios Y no entre la Neshama Tuya Y tu cuerpo Y la misión Ya explico Y la misión es Neshama Y cuerpo Explico ¿Qué pasa si una persona Cree en Dios? Ama a Dios Piensa en Dios ¿Entre qué y qué hay conexión? En su Neshama Y Hashem Y con eso La misión queda Con una palomita Pero no es tu misión Como humano Es tu misión Como alma Y así Estabas en el mundo venidero ¿Vinimos al mundo Con qué intención? Sí, pero ¿Cómo lo ganó? Que la conexión sea Con el cuerpo Entonces si yo creo en Dios Amo a Dios Pienso en Dios Pero no hago nada En mis acciones corporales Es como antes En mi vida De día a día Pisando en la tierra Entonces no hay conexión Entre mi alma y mi cuerpo No hay equidador y receptor A nivel humano Hay dador y receptor A nivel alma Espiritualidad Para eso Dice la Gemara Cada persona que estudia Y no hace Mejor hubiera sido Que no venga al mundo ¿Por qué? Estoy estudiando Respuesta Para estudiar Y a través del estudio Conectar Esto lo hacías arriba Si naciste del mundo Es para pasarlo a acción Y entonces que tu cuerpo Se convierta en la Shejina Ese es el secreto La traducción que hacía literal De Shachantí Betoham Convertir el cuerpo En alma Convertir el cuerpo En Shejina Toda la diferencia Entre cuerpos y cuerpos Es Si la Shejina ¿Estamos aquí? Todo 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 ¿Qué? La diferencia Toda la diferencia Entre cuerpo y cuerpo Es Si tu cuerpo Fue Shejina Tu alma o no ¿Cómo se puede saber Si mi cuerpo Fue Shejina o no? Mientras Todo quedó Abstracto Todo quedó Espiritual Pero nunca Se reflejó En acción corporal Quedó por afuera Finalizo Los cuerpos Dice el Kudushat Alevi Dentro de las tumbas No tienen el mismo grado Hay cuerpos Y hay cuerpos ¿Cuál es la diferencia? Hay utensilios Que son de Kedushat Por ejemplo A un Sefer Torah ¿Qué se le hace? Si ya no sirve Keniza ¿No? A un Tefilim A una Mezuzah Un Lulav Puede estirar la basura Una Sukala Puede estirar la basura Es Tashmishé Mitzvah Tashmishé Mitzvah Terminante dos sarras A la basura Tashmishé Kedusha A la Genizah Pregunta Kedushat Alevi ¿Y tu cuerpo qué es? Tashmishé Mitzvah O Tashmishé Kedushah Si siempre Nada más Era todo abstracto Todo por afuera Y nunca se reflejó Que sea uno Pergamino de vaca Con letras divinas Eso es un Sefer Torah Si nunca se marcó En tu cuerpo La presencia divina Nunca tu cuerpo Llegó a ser Un Sefer Torah Un Tashmishé Kedushah Con palabras de las clases anteriores La Neshama tiene Y con eso resumo todo Y finalizo La Neshama tiene cinco grados ¿Cuál son? Dos externas Tres internas ¿Se acuerdan? Las tres internas ¿Cinco qué? Grados Tres internas Nefeshroj y Neshama Dos externas Hayah y Yehidah Mientras tú sirvas a Dios Con tu Hayah y Yehidah Ellas serán La Shehidah De Akadosh Baruj Hu Todo por afuera Creo Amo No conecto Cuando es por afuera Es conexión entre Hashem Y la Shehidah Externa tuya ¿Qué dice Hashem? Me siento muy bien con eso Pero para que te mande a la tierra Arriba era igual Pero cuando Akadosh Baruj Hu Ya entra dentro de ti Y penetra Y está En tu acción En tu sentimiento En tu habla Ahí Ya hay conexión Entre Akadosh Baruj Hu Y Nefeshroj Neshama Interna Ahí Hasta eso Connexión Ahí va Ahí va Y edadáta Que es la que es Bajú Pero ahorita Y va a lo al corazón Y va a lo al acción Si eso es que me sirve todo tu Conexión abstracta Dice pasor Y va a hablar elokim de la edad Bitzalmo Bitzalmo elokim Es decir Hay relación entre el Shem y tu celem Y hay relación entre tu celem Y tu edad Hay que hablarlo hasta lo más bajo Y ahí conseguiste el Lichud De Akadosh Baruj Hu O Shinte Ya sabemos que Cuando hay Shalom Bait Hay Beraja Y Shalom Bait Es entre Zahar y Nekeba Cuando hay Shalom Bait Entre Akadosh Baruj Hu y Toshinah Hay Ose Shalom Bim Romav Pero no es Bim Romav Es arriba El Shalom Bait más maravilloso que puede vivir Una persona es Entre su alma Y su cuerpo Es el mejor Shalom Bait Y ese es el Shalom Bait Que trae Beraja en la vida Cuando hay conexión entre tu alma Y tu cuerpo Ojalá Que logremos llegar a ese nivel Y sentir ese Shalom Bait Por eso en Hebreo se le saluda Shalom Shalom entre que Que no estoy peleando con nadie Shalom ahí, ahí adentro Entre tu Zahar Y tu Nekeba Shabbat Shalom B'oraj El Shalom Bait El Shalom Bait Gracias por ver el video.